Christian Cueva podría recibir 25 años de cárcel por agresiones a Pamela López, según Ana Jara. Exministra de la Mujer solicitó que el jugador del cienciano, Christian Cueva, sea encarcelado por las agresiones contra Pamela López. La exministra de la Mujer, Ana Jara, emitió un fuerte pronunciamiento por las agresiones físicas que realizó Christian Cueva contra su exesposa Pamela López. A través de su cuenta de X, antes Twitter, solicitó 25 años de cárcel. Ana Jara aseguró que Christian Cueva podría recibir 25 años de cárcel. Según Jara, este acto de asfixia realizado por Christian Cueva podría configurarse como un caso de feminicidio en grado de tentativa, un delito que en el Perú se castiga con penas de hasta 15 años de prisión. Además, Jara señaló que, si se suman las lesiones sufridas por López, la condena podría elevarse hasta 25 años de cárcel efectiva. El pronunciamiento de Jara subraya la necesidad de tomar con seriedad las denuncias de violencia de género y la importancia de que las autoridades judiciales actúen con celeridad y firmeza. No se trata solo de una figura pública, sino de un acto que podría haber costado la vida de una mujer y madre de familia, enfatizó la exministra. Sus declaraciones han puesto el foco en la necesidad de garantizar la seguridad y protección de las víctimas de violencia. En su intervención, Ana Jara también hizo un llamado a la sociedad para no minimizar estos actos de violencia, independientemente de la popularidad o el prestigio del agresor. Ninguna persona, sin importar su fama o éxito, está por encima de la ley, afirmó Jara, destacando la responsabilidad de todos los ciudadanos en denunciar y rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres. El caso de Cristian Cueva ha generado un intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde muchas personas han expresado su apoyo a Pamela López y han exigido justicia. La intervención de Jara agrega un peso significativo a las demandas de una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar para el futbolista en caso de ser hallado culpable. En conclusión, las declaraciones de Ana Jara destacan la importancia de abordar con seriedad y rigor los casos de violencia de género, especialmente cuando involucran a figuras públicas. La exministra ha hecho un llamado a la justicia y a la sociedad para que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos. Mejor amiga de Pamela López se pronuncia tras denuncia contra Cristian Cueva. Claudia Lastañadui, quien sería la mejor amiga de Pamela López, no se quedó callada y a través de su cuenta personal de Instagram pidió a terceros a no opinar o juzgar a su amiga, quien luego de muchos años se animó a denunciar por violencia física y psicológica al flamante futbolista del club cienciano, Cristian Cueva. No hay justificación alguna para violentar a un ser humano. Y, por favor, no opinen de algo que no han vivido. Bien dice Dios en su palabra, el que cree que esté firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10-12, escribió Claudia Gastañadui en su red social, dejando así sentado que le da todo su apoyo a la aún esposa de Cristian Cueva, Pamela López. Cabe indicar que la joven Claudia Gastañadui siempre se ha mostrado fiel a su amiga Pamela López y la ha apoyado en los momentos más difíciles, lanzando fuertes mensajes e indirectas tras enterarse de la cercanía entre Cristian Cueva y la cantante de cumbia, Pamela Franco. Por ello, en esta oportunidad, no fue la excepción. Pamela López recibe ayuda del Ministerio de la Mujer. Una vecina de Pamela López logró registrar el preciso momento en que la aún esposa de Cristian Cueva recibió al personal del Ministerio de la Mujer. Ellos habrían llegado al enterarse de la situación de violencia física y psicológica que habría vivido la trujillana durante estos años al lado de Aladino, y más ahora que salieron a la luz las imágenes en donde se aprecian múltiples agresiones. Terrible. En mi edificio están los señores del Ministerio de la Mujer esperando brindarle apoyo a Pamela López. Ojalá encuentre justicia. Fue el mensaje que le llegó a Samuel Suárez, quien compartió la instantánea que le adjuntaron. El periodista acotó, vecina de Pamela López nos informa Ministerio ya se ha hecho presente a estas horas de la noche para brindarle toda la ayuda posible.